BGV Rosas rojas con cariño Me entregué dulcemente como un niño Me sentí agobiado por sus besos Me creí todas sus cosas con el beso La miré fijamente y vi en sus ojos Que me daba un amor sin restricciones Me ahogé en sollozos emotivos Correspondí con gran amor a sus pasiones Esa fue la gran verdad aquella noche Nunca más conocí un tal derroche Me entregó la hermosura de su cuerpo Yo le di un amor sentido y tierno Pero el tiempo que utiliza y cambia todo Se cuidó de borrar aquella noche El recuerdo me inundaba y cubría todo La ilusión se marchó de todos modos Pretendí conseguir que no muriera Ese amor que nació con gran bandera Que duró lo que dura una quimera Y que nunca se va aunque uno quiera Música Esa fue la gran verdad aquella noche Que nunca más conocí un tal derroche Me entregó la hermosura de su cuerpo Yo le di un amor sentido y tierno Pero el tiempo que utiliza y cambia todo Se cuidó de borrar aquella noche El recuerdo me inundaba y cubría todo La ilusión se marchó de todos modos Pretendí conseguir que no muriera Ese amor que nació con gran bandera Que duró lo que dura una quimera Y que nunca se va aunque uno quiera Esa fue la gran verdad aquella noche Que nunca más conocí un tal derroche Nunca más conocí un tal derroche Me entregó la hermosura de su cuerpo Yo le di un amor sentido y tierno El amor que llega por sorpresa El amor que llega por sorpresa Música 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 Música